En las inmediaciones de un motel carretero de Santana, Sonora, fuerzas militares y policías estatales capturaron a nueve gatilleros en posesión de diez armas largas, cargadores y cartuchos, entre otros editamentos. Las identidades no han sido reveladas en este caso, cuyo primer respondiente fue la Policía Estatal de Seguridad Pública. De acuerdo con informes de autoridades, los arrestos se realizaron en las inmediaciones del motel Apolo, ubicado por la carretera Cuatro Carriles entre el tramo Hermosillo, Santana. Fueron reportadas personas a bordo de varios vehículos y presuntamente armadas, por lo que las autoridades fueron apoyadas por personal de la Sedena. Hasta el momento, autoridades no han revelado las identidades, así como tampoco a qué organización delictiva estaban ligados.